¿Qué tal? La liberé. Es difícil... ...hacer lo correcto. En especial si no es lo que quieres. Ya di tu punto, Stefan. ¿Crees que no puedo hacer lo necesario y decirle a Elena que se aleje de mí? El ser sacrificado no es una de tus características obvias, o me equivoco, Damon. Sí, pues... ...un día te vas a dar cuenta de que no me conoces tan bien. ¡Vamos! Damon. Sé lo que hiciste, y no irás a la guerra con Stefan. ¿Me comprendes? El tío Sam no está de acuerdo contigo. Te llevaste a doce inocentes entre las manos. ¿Cómo sabes que no lo merecían? Tu hermano ha pasado veinte años con remordimiento, luchando contra la tentación de beber sangre humana. El servir en la guerra es penitencia por el dolor que ha causado. Si se entera de eso, querrá saber cómo funciona su remordimiento, por las cosas que haces. Querrá que lo guíes como lo hiciste antes, y se convertirá en el destripador nuevamente. Me la he pasado solo desde nuestra pelea en 1912. ¿Has pensado que yo necesito a mi hermano? Por eso no irás. Te podría hacer bien, Damon, pero destruiría a Stefan. Una vez, piensa en alguien más antes que en tu persona. Tienes que dejarlo ir. Suerte, hermano. No sabía eso. Bueno, a la próxima voy a poner un póster. Sé que parece que estoy siendo injusto, que me molesta el perder a Elena por ti, y es cierto, pero cuando esto termine, si no siente lo mismo que sentía, será su elección. Qué horrenda palabra. Ya sé lo que debo hacer, Stefan. No sé lo que debo hacer, no sé lo que debo hacer.